La Santísima Virgen como madre y como emperatriz de China, un país que tiene una cultura totalmente diferente, un país que tiene un nacionalismo muy arraigado, una cultura milenaria y que además la religión es totalmente diferente. Ellos tienen religiones animistas, que es decir, culto a los antepasados. Creen que los antepasados son una especie de dioses a los cuales hay que rendirles culto, hay que encenderles incienso y hay que tener una convivencia con los difuntos. Y es aquí cuando la Santísima Virgen se va a manifestar de una manera extraordinaria. Llega la evangelización a este continente, al continente asiático, y se empieza a aceptar muy bien porque es parte de lo que complementa la cultura china. Sin embargo, viene un suceso que es el nacionalismo malentendido. Es decir, los gobernantes de China empiezan a ver que empieza a llegar el cristianismo, que empiezan a llegar otras ideas que a ellos no les convencen, así como en Grecia, que no les convencía lo que Pablo les decía sobre la resurrección de Cristo. Y entonces ellos dicen, no queremos saber nada que no sea lo chino, que no sean nuestras tradiciones, que no sea nuestra religión, que no sean las cosas nuestras. Y entonces mandan expulsar todo lo que no sea China. Y eso incluye al cristianismo en todas sus formas, católicos y protestantes. Y es algo interesante de ver, el budismo no es chino, el budismo viene de la India. Pero a los budistas no les hicieron nada, nada más se fueron contra la cultura occidental, contra todo lo que venía de Europa. Y entonces es aquí en donde viene este nacionalismo, esta cerrar las puertas, cuando comienza a levantarse el pueblo en contra de los católicos y de los cristianos. Y entonces hay un grupo que se llama los boxers, que practicaban artes marciales, box, y que tenían un nacionalismo muy arraigado, que ya llegaba al extremo del fanatismo y que generaba odio. Y estas personas empiezan a perseguir a los católicos. Vamos a imaginarnos que estamos en China. El sitio en donde se aparecerá la Virgen es un pueblo que está cerca de Pekín, de la capital, y que se llama Donglu. Que está en la provincia de Hebei, en China continental, y que pertenece a la diócesis. De Baodink. En esta persecución que se da alrededor de 1900, la Santísima Virgen era venerada por este pueblo católico. Donglu era una aldea católica que le tenía un gran amor a la Santísima Virgen. Y ellos estando en la iglesia, vienen estas personas con gran odio hacia los católicos y quieren invadir la iglesia, quieren tomar la iglesia y quieren matar a todas las personas que estaban ahí que eran católicos. Y entonces ellos lo que hacen es ir acercando sus tropas y ya cuando van a llegar se lleva a cabo algo maravilloso. Sobre la iglesia, ven a una mujer muy brillante con el niño en brazos y los atacantes, los enemigos, quieren dispararle. Ellos le disparan, pero al ver que no pasa nada, que no se desvanece la aparición, se llenan de temor y se van. Entonces la Santísima Virgen salva al pueblo, a la aldea de Donglu, de la persecución en ese momento y de la masacre que hubiera habido si es que no se detienen estas personas que venían a atacarlos. Es un hecho maravilloso porque los que estaban adentro de la iglesia de Donglu, ven que el cuadro de la Santísima Virgen desaparece. En el momento mismo que los que estaban afuera, ven la aparición de la Virgen, ven la aparición en el cielo de la Santísima Virgen y entonces se dan cuenta del milagro maravilloso que ha ocurrido. Posteriormente vienen persecuciones, llega un momento en el que incluso toman la pintura de la Santísima Virgen, la destruyen, pero ellos ya sabían lo que iba a pasar y lo que hacen es poner una copia encima del original y el original lo cubren para que no le pase nada. Entonces la imagen original permanece en la iglesia de Donglu. Les voy a mostrar algunas imágenes, aquí está la pintura que nos muestra esa aparición en donde la Santísima Virgen defiende al pueblo de la persecución. Y en la parte de abajo estamos viendo el interior de la actual iglesia, del actual santuario de Nuestra Señora Emperatriz de China o Nuestra Señora de Donglu. Posteriormente se lleva a cabo el primer sínodo chino, que es la reunión de varios sacerdotes y de laicos para poder debatir sobre lo que se va a hacer. Lo que ellos quieren es consagrar a China, al Tíbet, a Mongolia y a Manchuria a la Santísima Virgen María como Emperatriz de China y que con ello venga paz al país. Además quieren instituir una fiesta religiosa para venerar a la Santísima Virgen bajo el título de Emperatriz de China y de María Auxiliadora, María Auxiliadora de los Cristianos. Y además quiere la iglesia que se instituya como santuario, como un lugar de peregrinación. Y esto se logra, se consagra a toda China, al corazón de María, a la Santísima Virgen María como Emperatriz de China. Esta es la imagen que estaba en la iglesia, la original de Donglu. Y después mandan a hacer otra imagen, que le van a poner la ropa característica de la dinastía que reinaba en ese momento, la dinastía Qing. En China no eran reyes, sino eran emperadores y emperatrices. Y esta dinastía gobernó hasta 1912. Entonces, dentro de la dinastía Qing, mandan a hacer esta imagen, que es la que les voy a mostrar ahorita. Que ya tiene los elementos propios de China. Y entonces vemos el traje amarillo que es característico de esta dinastía. Los emperadores y las emperatrices utilizaban mucho estos trajes amarillos para mostrar ese poderío que tenían. Y además, el simbolismo en el color amarillo es de buena suerte para los chinos. Entonces, ellos utilizaban estos colores. Y además utilizaban el rojo en las coronas imperiales, porque también simbolizaba la suerte. Entonces, vemos a la Santísima Virgen María sentada en su trono, con el niño Jesús en brazos. Y esto nos muestra la Madre Amorosa, que es la Santísima Virgen, que siempre nos tiene a su cuidado. Y que con esto nos pretende, o pretendía al pueblo de China, mostrarle a esa Madre Amorosa, que está bajo el cuidado de China. Que cuida a estas personas que están siendo perseguidas por este levantamiento del nacionalismo malentendido. Y la Santísima Virgen María, que se muestra con su hijo en brazos, que nos lleva a Jesucristo. Ella es solamente un camino que nos va a llevar a Jesucristo. El camino más fácil, más perfecto, el camino más seguro para llegar a Cristo. Si vamos de la mano de la Santísima Virgen María, jamás nos vamos a perder del camino. Jamás nos vamos a alejar del verdadero Dios. Y es aquí en donde la Santísima Virgen María se manifiesta, se muestra al pueblo de China, con estos trajes típicos, con estos trajes inculturizados, tomando estos trajes. Y esta corona imperial, mostrándose como emperatriz, mostrando a su hijo como Dios, como emperador. Esta imagen es muy hermosa. Y también tenemos ya otras representaciones que han hecho incluso ya de escultura, que ahorita se las voy a mostrar, que también son muy bonitas. Y les quiero mostrar ahora a una emperatriz de esta dinastía, para que vean cómo era que lucían las emperatrices en la dinastía Qin. Y que vean que toman estos elementos, tanto del traje como de la corona, para hacer el diseño de la imagen de la Santísima Virgen María como emperatriz de China. Y ahora les voy a mostrar la escultura que hicieron recientemente, me parece que en Madrid, en donde también hicieron a la Santísima Virgen emperatriz de China. Pero ahora ya como una escultura para la veneración de los fieles. Que es una imagen maravillosa, ya con sus ropas y todo muy bonito. Que podemos verla. Y hay otras representaciones que se veneran en otros países, por ejemplo en el sur de China, en Taiwán, en Filipinas. Y en algunas iglesias de los Estados Unidos, en donde han llegado fieles católicos chinos. En donde representan a la Santísima Virgen con ropajes típicos de China, como los que les estoy mostrando en este momento. E incluso se han hecho ya imágenes, como la Reina de la Paz, con el niño en brazos, mostrando a su hijo, mostrándonos que él es el que nos va a llevar realmente al cielo, a Dios. Que él es la verdad, el camino, que hay que seguir el verdadero Evangelio. Y la Reina de la Paz, déjenme poner la imagen. Que tiene también la paloma del Espíritu Santo. Y que tienen licencia eclesiástica. Es decir, que tienen un permiso del obispo. Que además estas imágenes derraman gracias especiales sobre los fieles que las tienen. El presentarse a la Santísima Virgen María en China, con las facciones típicas de China, con esta ropa característica del país. Les muestra al pueblo de China que ella es cercana a ellos, a sus necesidades, a sus problemas. Y que si ellos se acercan a esta madre amorosa, tendrán remedio a sus necesidades. Lo mismo pasa en todos los países del mundo. Tenemos el ejemplo más claro, el de la Santísima Virgen de Guadalupe. Con estos rasgos mestizos del pueblo mexicano. Y con ropas que tienen simbología azteca. Para que todo el pueblo pudiera entender en este códice, que es el manto de la Santísima Virgen, toda la información que ellos necesitaban para abrazar la fe. Lo mismo pasa en estos pueblos de China. Nada más que con el comunismo y con el nacionalismo tan arraigado que tiene China, el demonio ha sabido apoderarse de la mente de los gobernantes e impedir que el cristianismo avance. Para Dios no hay imposibles, hermanos. Y Dios, junto con la Santísima Virgen María, van a triunfar en todo el mundo. Incluida China, India, Tailandia, Corea. Y aunque la marea se vea muy agitada, muy difícil el momento, llegará a ese momento. Y para ello necesitan de nuestra oración. Que nosotros pidamos que la Santísima Virgen triunfe en China y que venga la conversión para China. Que es una potencia que se está poniendo en este momento a nivel mundial. Que es una potencia que se está poniendo en este momento.